Hola a todos, estamos de regreso con más Pokémon Cristal. Ya salimos del pueblo y tenemos Pokébolas, podemos empezar a capturar Pokémones. Así que voy a capturar aquí a ver qué hay y los veo cuando los capture. Nomás les voy a enseñar la entrada del Pokédex y le pongo un nombre y ya. Entonces ahí los veo. Muy bien, vamos a ver si se atrapa este Huthut. ¡Pokébola! ¡Uh! ¡Ah! O sea, atrápate, no te vayas a salir. ¡Aquela! Casi lo consigues. ¡La, bla, 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 bla! Si le bajaba más, se muere o se desmaya. ¡Flop! Por favor... ¡Ahí está! ¡Ya está Huthut, Huthut, has sido atrapado! Registrado los datos de Pokédex de Huthut. Huthut es un búho, bla, 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 pesa tanto. Todos los días se empieza a ulular a la misma hora. Hay entrenadores que los usan a modo de reloj. ¡Oh! Ya tenemos un reloj. Y como en mi otro Let's Play pasado, le voy a poner igual. Se va a llamar Swatch. Es como si fuera mi reloj. Swat... Swatch. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a atrapar a ver qué más sale. Y los veo ahorita. Vamos a atrapar a este Ratata a ver qué tal sale. Dale, pokebola. No puedes fallar. Si fallas, serás una pokebola indigna. Vamos. Atrápate. 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 No está. Ratata ha sido atrapado. Es una rata. La impresionante vitalidad de estos Pokémon le permite vivir y reproducirse deprisa en cualquier parte. En un lugar muy importante deieri. ¿Quieres darle un nombre a Ratata? Sí, se va a llamar... Igual como le puse en el otro, también. Se va a llamar FAMAS. Que es como un rifle. ¿Y por qué como un rifle? Porque los rifles lo hacen... Ah, ahí les voy a poner la imagen de broma para que vean a qué me refiero. Y ya es todo lo que sale aquí. Bueno, en lo que estuve buscando ratatas y demás, nada más salían ratatas y hutsuts. Así que yo creo que apenas que fuera de día. Ok, ahora sí ya vamos a la siguiente ruta. Hay mas pokémones que atrapar. Ah, vamos a poner a Swatch enfrente, porque Flammy ya es nivel 10. Swatch. Listo. Y hay que recoger las vallas otra vez porque es otro nuevo día. Listo. Ah, aquí arriba podemos capturar algo. Vamos primero para acá. Al que tiene que decirnos. No puedes cruzar cestos, pero puedes saltar por encima de ellos para atajar. Cuando le hago hop es cuando salto esos cestos que dice. Más adelante aparecen muchos tipos de Pokémon. Si quieres hacerte contados tendrás que buscar por todas partes. Claro que sí. Y aquí creo que podemos atrapar un Yildweth. Va a ser muy importante. Ok, después de muchas peleas por fin salió Yildweth. Vamos a ver si lo podemos atrapar. Con las pocas Pokébolas que nos quedan. Espero que sí, por favor. Esto es muy importante porque el gimnasio donde vamos a ir son de tipo volador. Y los pla... Los piedras son mejores contra los voladores. Yildweth. Es una roca. Está orgulloso del cuerpo robusto que tiene. De hecho se bate con los de su grupo para ver quién resiste más. Sí. Y le había puesto mineral. Vamos a ponerle mineral. Mineral. Vale. Listo. Y vámonos porque mis Pokémon están todos moribundos. Necesito llegar a curarlos. Ruta 29. A ver si no sale una pelea aquí. Yo creo que sí va a salir. No salió. Es un árbol frutal. Oye, una valla. Oye, una valla. Oye, una valla. Oye, una valla y la puse en la caja de las vallas. Ok. Hop. Hop. Y llegamos a salvo. Hola viejito. Tenemos que hablar con ese viejito ahorita. Listo. Ok, viejito. ¿Qué tienes que decirnos? Empezaste hace poco, ¿verdad? Estoy seguro. Está bien. Todo el mundo es novato alguna vez. Si quieres, te puedo enseñar algunas cosas. Sí, por favor. De acuerdo. Sígueme. Pam, 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 pam. Esto es un centro Pokémon. Aquí curan a tus Pokémon. Vas a necesitar mucho de ellos, así que es mejor conocerlos bien. Pam, 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 pam. Esto es una tienda Pokémon. Hay Pokébolas para capturar Pokémon, salvajes y otras muchas cosas. Si ves que dice Shope, es Shnitian en inglés. La ruta 30 está por ahí. En ella luchan los entrenadores con sus queridos Pokémon. Como puedes ver, esto es el mar. Algunos Pokémon sólo viven en el agua. Pam, 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 pam. Llegamos. Esta es mi casa. Gracias por tu compañía. Déjame que te de un pequeño regalo. Dema ha recibido tarjeta mapa. Ahora, el Pokegill de Dema tiene un mapa. El Pokegill será más útil cuando añadas tarjetas. ¡Mucha suerte en tu aventura! Y listo, por eso era importante hablar con ese viejito. Cuando vas con los Pokémon, cualquier sitio está bien. Todos los sitios están bien. Ay, se me va la voz. Luchando, los Pokémon ganan experiencia y se transforman. ¿Se transforman? Alucinarías si lo viera. Te volverías loquita. Ay, disculpen, se me fue la voz. A ver, ahí vengo. Listo. A ver, ¿qué me tienes que decir tú? He luchado contra los entrenadores del camino. Mis Pokémon han perdido. Es tan fatal, los llevaré al centro Pokémon. Si, todo esto como un tutorial. Esta es la casa del viejito. Acá, ¿qué? ¿Quieres saber si vales o no con los Pokémon? Pues vete a los gimnasios Pokémon de Yoto y gana muchas medallas. Sí. Cuando sea mayor, voy a ser un líder de gimnasio. Hago luchar a mis Pokémon contra los de mi amigo para fortalecerlos. Sí. Voy a checar todas las casas, nada más para ver qué hay. Y para ver qué tienen que decir. Pero como estamos en un pueblo muy tranquilo, ha de ser puros tutoriales. Pero creo que ya entré ahí. Yep. Ok, ya es hora de continuar. Vamos a la siguiente ruta. Eh... A ver, curé... Sí, sí, los curé. Yep. Ruta 30. Uh. Me unieron a mi famas a Rateta y voy a ir a curarlo. ¿Regreso instantáneamente? Ok, ya estoy de regreso. Voy a ver qué capturo. Creo que se me olvidó comprar Pokébolas, así que... Nada más tengo una. Un Spinarak. Vamos a ver si se atrapa. Si no se atrapa, ya me quedé sin Pokébolas. Ya perdí. ¡Se atrabó! Spinarak ha sido atrapado. Spinarak. Es un escupezoga. Una araña. Atrapa a su presa en la telaraña. Deja que caiga en ella y espera inmóvil a que se haga de noche. Un hombre Spinarak, sí. Pero... ¿Qué nombre le pongo? Voy a pensarlo y ahorita los veo. Ah, yo bien original abrí una página de nombres de mascotas y busqué nombres para arañitas. Jajaja, qué tonto. Mitsu. Suena como que muy oriental. Como es una arañita femenina se va a llamar Mitsu. Fin. Muy bien. Muy bien. Necesito ir a comprar Pokébolas y pociones y demás que se me olvidó comprar. Hola. ¿Qué deseas comprar? ¿Pokebolas? Sí. Quiero 15 Pokébolas. Soy un gastador y compro muchas Pokébolas. Aquí tienes gracias. Y una poción. Muchas gracias. Vámonos. Ya somos pobres. Cuando iba por la hierba, un Pokémon bicho envenenó mis Pokémon. Yo seguía andando, pero mi Pokémon se debilitó. ¿Deberías llevar un antídoto contigo? Debería, pero no. Ya tengo uno. Y tengo una valla, creo. Y soy un hardcore y no necesito antídotos. Tengo Pokébolas de reserva. ¿Puedo atrapar Pokémon? Sí. Que ni la eres. Y voy a curar otra vez. Listo. Ahora sí vayamos a seguir capturando. Y vamos a hacer pelear a mi mineral para que suba de nivel. Ah, cómo me trolea. Sabía que tenía que usar un antídoto. Comprar antídotos y no los compré. Pero bueno. ¿Quieres ser hardcore? Ahí estoy de hardcore. Pues ahora que ya hicimos eso de la historia. Una valla. Una valla. Obtuvo una valla. No me acuerdo si entramos aquí o no. Creo que sí. Este nos dio una valla. Sí, ya me acordé. Qué mala memoria tengo. Voy a ir por la valla antídoto arriba que acabo de gastar. Ya debe de haber crecido de nuevo. A un lado de la casa del señor Pokémon. Sí, aquí está. Es un árbol frutal. Oye, mira. Una valla antídoto. Obtuvo una valla antídoto. Y le pusimos en la bolsa de objetos. Ok. A ver si vayamos por donde estaba. Bloqueado la otra vez que estaban peleando. Rizodefensa. Bueno. Y me volvieron a envenenar. Ay, qué ironía. La ironía del universo. Yo sé que todos me van así en los comentarios. ¿Ya ves? Debiste comprar antídotos. Debiste comprar un montón de antídotos. Y no puras pokebolas. Sí, sí. Aprendí mi lección. A ver, ¿tú qué? Ah, soy el primer entrenador. Por mí. Así que estoy buscando más Pokémon. Espema, parece débil. Venga, luchemos. ¿Crees que soy débil? Chano, joven. Quiere luchar. Chano. Así se llama el joven. Bueno. Saca a Ratata. Adelante, mineral. No sirves contra nuestro mineral. Placaje. Me gusta mucho la cancioncita esta de pelea. El Soul Silver también suena muy bien. Pero, como ando de nostálgico, lo estoy jugando en Game Boy. Muere. Adiós, Ratata. Casi sube. Has perdido. Ah, he perdido de nuevo. Dema ganó 64 Poké Dollars y lo envió un Poké Mamá. Para pam 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 pam. Hola, ¿y ahora tú qué? ¿Entrenas Pokémon, verdad? Pues entonces luchemos. Ah, esta está joven. Está joven. Y quiere que lo derrotemos. Mauro, joven, quiere luchar. Y de hecho está joven, como lo acabo de decir. Me envió Pidgey. Ah, Pidgey. Necesito entrenar de día para atrapar Pidgeys. Que soy un nocturno vampiro. Siempre estoy jugando de noche. ¡Estra en América! Ay, no sirves de nada. Contra Mineral. Este es un preview de lo que va a pasarle a tu líder de gimnasio ejejeje. Subió nivel 7. ¡Va a utilizar Ranatata! Sí, vamos a sacar otra nada más para que suban de nivel. Mitsu, Famas, Swatch. ¡Ratata! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Vuelve! ¡Sal, Swatch! ¿Qué hora es, Swatch? ¡Son las 2.26! ¡Ya duérmete! ¡Ay, Swatch! No me regañe, Swatch. Sí, para que ya suba a Swatch a nivel 5. Necesito inventarle una mejor voz de pajarito a Swatch. Porque creo que no me sonó bien eso. ¡Látigo! No, no sirves de nada, Ratata. Vas a perder contra Swatch. El poder del tiempo está conmigo. Debería de empagarme por hacerle promoción. Y Mauro Joven ha perdido. Claro, ¿querías que iba a ganar? ¡Qué extraño! ¡Creí que ganaría! Yo me ganó 64 Poké Dollars y le envío un poco a mamá. Eso es todo, vámonos. Y tú eres una entrenadora. Ahora te voy a agarrar por atrás. No soy una entrenadora. Pero si miras a uno a los ojos, prepárate para luchar. Oh my God, el Poliwag. Entonces le digo la razón por la que abandoné a Toto. Pobre Toto. Vamos a sacar a otro porque Mineral es ultra, 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 ultra débil contra el agua. Y Poliwag ya tiene burbuja. Sí, burbuja. Aniquila a Mineral. Totalmente. Golpe crítico. Ay, cuidado con el Poliwag con críticos. Uy, uy, uy. Placaje. Pum. Vamos, tengo que capturar a este Poliwag. Este Poliwag tiene que ser mío. Por más burbujas que me lances, te voy a atrapar asqueroso Poliwag. Ya cuando seas mío, ya no te voy a decir asqueroso y vas a ser mío. Vamos a ver si con eso es suficiente. Me equivoqué. Mochila. Igual tengo 15 Pokébolas para derrochar dinero. Hop. Pokébola B. Pum. Sí, ya tengo un Poliwag. Poliwag atrapado. Registrados los datos en el Pokédex de Poliwag. Poliwag es un renacuajo. La espiral que tiene en la panza es el dibujo de sus tripas. Es más nítido cuando acaba de comer. O sea que cuando lo ves... Ahorita que se ve bien pixeleado, está bien hambriado el pobre Poliwag. ¿Quieres darle un nombre al Poliwag? Sí. Y el mismo drama de siempre. ¿Qué nombre ponerle? Creo que se había atrapado a uno en mis otros dos videos que lancé. Pero no me acuerdo qué nombre le puse. Creo que le puse al revés. Wagi o algo así. Pero no, es un nombre muy feo. Voy a pensar un nombre y regreso. Ah, ya me acordé. Poliwag es un renacuajo. Y en el Mario RPG... Mallow. Creo que es un renacuajo. Entonces vamos a ponerle Mallow. Ay, Mallow, qué bonito. Fin. Entonces ya tenemos a Mallow. Ay, oye, está bien pendiente. En lugar de un Pokémon bicho, he encontrado a alguien que los entrena. Ah, o sea que entreno bichos. O te encontraste con un Bug Catcher. Tú eres el que entrena bichos. Rafa Cachavichos quiere luchar. Rafa Cachavichos envió a Caterpie. Caterpie, mira qué bonito. Mineral. Lástima que vas a ser comido vivo por mi Mineral. Mineral tiene sed de Caterpie. Quiere juguito verde. Y lo va a extraer de tu Caterpie niño. Te voy a quitar todo tu dinero. Voy a hacer que regreses al centro Pokémon. Con todos tus Pokémones moribundos. Y te voy a quitar tu dinero. Sádico que soy. Mira, mira qué bonito. ¿Por qué tienes Pokémones tan bonitos? Y te quiero derrotar. Mmm, Waterfree. Tal vez sea buena idea. Porque con un Waterfree tienes poderes psíquicos muy temprano. Y es muy conveniente para algunas peleas. Pero ya después se hace inútil. Mineral sube a nivel 8. Muy bien. Rafa Cachavichos ha perdido. Ah, es muy fuerte. Dema ganó 48 Pokédolares y le envió un poco a mamá. Ándale, te dejamos sin dinero, pobre niño. Soy un bully. En la secuela de Bully. Un juego que quiero hacer en la Desplay también. El bully me encanta. Jueva oscura. Si los Pokémon pudieran iluminarla la exploraría. Pero está oscura y no puedes. Así que ni modo, te uneaste. Dema encontró poción. Y la pusimos en la caja de objetos. Claro que sí. Entonces aquí los Poliwax salieron del charquito este. Y están felices en el pasto. Es un árbol frutal. Mira, una valla amarga. Valla amarga. Ah, no me acuerdo la valla amarga que hacía. Creo que es como una valla normal, pero cura mejor. Pero hace los Pokémon es que no les guste porque es amargo. Bueno, a ver. Mineral ya es un poco más fuerte. Y Malou. Vamos a entrenar. Ah, no, pero Malou está medio moribundo. Entonces vamos a poner a... ¿Qué ponemos? Amitsu. Famas. Swatch. Mejor Swatch. Ahorita en una sesión de entrenamiento les subo a todos a nivel 10. Nada más para que estén todos parejos. Swatch. Me equivoqué de botón. Y atrapa a un montón de Pokémon. Luchemos. Ay, este Dema abusador de niños. Este pobre niño acaba de atrapar como 15 Caterpies. Y cree que ya puede ganarle a todos. Mira, un Caterpied nivel 2. Qué bonita. Placaje. Caterpied nivel 2. Golpe crítico. Disparo de muera. No, nos vamos a tardar más en matarte. Oh no, ¿qué vamos a hacer? Boom. Ay. Perdimos uno de vida gracias a ese tiro de seda que nos lanzó. Debilitado. 22 puntos. Va a utilizar a otro Caterpied. Vamos a cambiar a Mitsu. Vamos a que salga Mitsu a jugar con los Caterpied. Caterpied, qué bonito. Pero... Mitsu está más bonita. Mira, Mitsu, qué bonita. Picotazo venenoso. Creo que es súper efectivo. No, no es. ¿Por qué recuerdo que era súper efectivo? Estoy loquito. Ya se me olvidaron los elementos del Pokémon. Hazme el favor. Bueno, ni modo. Vamos. Placaje. No, Mitsu. Pero bueno, con el veneno nos lo vamos a comer poquito a poquito. Placaje. No quiero simular la pelea de Metapod contra Metapod, pero esto se va a tardar un poco. Placaje. Ay, no. Mitsu. Ya. Ya ganó Mitsu. Ya. Caterpied enemigo debilitado. Ganó 22 de experiencia. Y casi sube el nivel. Pues... Ah, un Weedle. Este sí lo tengo que cambiar porque Weedle sí tiene elemento de veneno. Entonces vamos a ver a Famas. Rattata. Disparales. Hazle. Rattata. 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 No mueve la colita. ¿Por qué no mueve la colita de este lado? Hasta la generación Black y White creo que es cuando se empiezan a mover en todas partes. Que parece que están teniendo un ataque de... ¿Cómo se dice? Ah, se me olvidó la enfermedad. Un C-Sure en inglés se llama. Ay, qué malo soy con el... Traducido. Me sé las palabras en inglés pero se me olvidan en español. Eso está muy mal. Muy mal. Un C-Sure que es como un ataque epiléptico o no sé. Algo así. Que está convulsionando el Rattata. Famas, 33. Subió. Pero está envenenado. Va a utilizar a Caterpie. Ok, vamos a cambiarlo a Famas porque está envenenado. Flammy ya es muy poderoso ya. Vamos a ver si Malugo aguanta. No, mejor no. Ah, Mitsu. Sí, Mitsu. Mitsu. Envenenalo otra vez. Disparo de Mora. Nos vamos a tardar más en derrotar a este Caterpie. Oh, no. Pero porque es tan bonito Caterpie. Me da pena derrotarlos. Oye, quiero mi Caterpie. Creo que más adelante hay un bosque y un parque y creo que ahí puedes atrapar muchos bichos. Vamos a ver si puedo conseguir un Caterpie. Yo creo que sí. Lo difícil va a ser conseguir los Pokémon raros de ahí. Pero no se preocupen. Todo eso lo voy a cortar y ya cuando los encuentre les voy a decir. Mira, me encontré el Pokémon raro. Bueno, y aquí está y lo voy a intentar capturar y me van a ver fallar. Y oh, no, lo maté. Oh, no, ya me quedé sin Pokébolas. Oh, no, cualquier cosa. Y van a reírse. Tony Casavizos perdió 32 Pokédólares y le envió un Pokémon más. Mendigo, Bully, Dema. Dema encontró un Pokébola en la caja de Pokébolas. Vamos a llegar al pueblo ya para que se cure famas. Él creo que no es un entrenador, pero bueno. Vamos a ver qué dice esto. Hola, ¿has visitado la Torre Bellsprout? Nope, apenas voy por primera vez. Estoy demasiado lejos. Mejor que llame a casa. Ah, o sea que le llamemos a mamá o qué. Poké- Ay, famas no llego. No, soy un mal entrenador. Listo. Vamos a ver qué tienen que decir ellos. Fue hace unos tres años. El Team Rocket quería hacer daño a los Pokémon, pero prevaleció la justicia y un niño acabó con ellos. Oh, me pregunto si será Red o Ash. Un tal Bill creó un sistema de almacenamiento de Pokémon. Sí, es el que guarda las cajas. Los Pokémon son listos y no obedecen a quien no respetan. Sin las medallas necesarias harán lo que ellos quieran. Sí, si un amigo te pasa un Mewtwo nivel 100 y no tienes medallas, no te va a hacer caso nunca. Nunca de nunca. ¿Tú qué tienes que decir? Dicen que en la Torre Bellsprout hay fantasmas. Y que los Pokémon del tipo normal no afectan a los fantasmas. Pues no. Entonces, Rattata no le va a hacer nada al fantasma. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Colecciona Pokémon! ¿Tienes un Bellsprout? ¿Quieres cambiarlo por mi Onix? No. ¿No quieres cambiarlo? ¡Bah! Bueno, ya sabemos que en la Torre Bellsprout hay Bellsprout, así que ahorita capturamos una y venimos por su Onix para que no se sienta mal. Los Pokémon que se intercambian crecen rápido, pero si no tienes la medalla adecuada podrían desobedecerte. Sí, lo que dijo la tipa del Centro Pokémon. Ok, vamos a seguir viendo el pueblo. Creo que este video se va acercando a su fin. Esto es como una escuela y aquí nos van a dar a la hora de que... ¡Ah! Si le ticas a las flechas tu personaje se irá por aquí. Y estoy tomando apuntes de lo que dice el profesor y debería de copiar también lo escrito en la pizarra. Ok. Sí, esto es como un tutorial. Ah, de hecho ya me acordé. Sí, hay un señor afuera que te dice... Ya derrotaste a los quién sabe quién y sabes quién sabe qué y le dices no. Y te manda para acá. Sí, vamos a hacerlo para que vean de qué hablo. Es este maldito. ¡Hola! ¿Entrenas Pokémon? ¿Has ganado al líder del gimnasio? No. ¿Es verdad? No, pues tú estudias. ¡Sigma! ¡Ay! Bien rápido que es. Ojalá pudiéramos movernos así de rápido. El profesor soy yo. Bien hasta que aquí estudias. Ok. Oye, no me acuerdo si aquí había botas para correr. Me imagino que no. ¿Alguien me puede decir si había botas para correr aquí? A lo mejor se me pasaron y yo bien tonto no les he agarrado. Ay, no. Pero según yo recuerdo creo que no hay. Bueno, esto es el gimnasio, pero creo que no estamos listos. Y aquí hay la tienda. Vamos a caer en la tienda. Cuando te llamas a un Pokémon puede estar débil, pero esto crecerá y será más fuerte. Es importante tratar a todos los Pokémon con mucho cariño. Sí, señorita abuelita. Los Pokémon pueden ir equipados con objetos como poción y antídotas, pero parece que no saben usarlos. Objetos hechos por el hombre. No, entonces tiene que ser un berry para que se lo coman, si no, no se lo coman. He visto un árbol que se mueve. Si lo toca se retuerce y baila. Es genial. Sí, es genial. Ahorita, a ver si lo vemos. Mira, ¿qué es eso? Usa los nombres de las comidas favoritas. Quiero decir como motes para sus Pokémon. O sea, esta se llama Pizza, ¿cómo se llama? Fresita, Piggy. Ah, Piggy se llama Fresita. Ah, mi Piggy le llamo Fresita. Ah, qué bonito, Fresita. Muy bien. Creo que aquí está el árbol que dice que se mueve. Sí, ruta 36. No podemos pasar por aquí. Un extraño árbol bloquea al camino de la ciudad tribal. No me deja ir de compres. Alguien debería de hacer algo al respecto. Ah, mira, aquí hay un pasto. ¿Qué habrá ahí? ¿No será un entrenador este? No, ¿verdad? Cielos. Iba a quitar ese árbol con un gran derechazo. Pero no pude. Soy un fracaso. Fracasaba. ¿Entonces el árbol? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ok. Entonces no podemos pasar por aquí. ¿Y qué habrá aquí? ¿Habrá Pokémones interesantes? Voy a ver qué hay. Y si hay algo interesante y lo capturo, lo verán. A ver, os veo. Pues había Bellsprouts. Al parecer no tendré que entrar a la torre para conseguir un Bellsprout. Así que vamos a ver si lo podemos capturar. Para sacar ese Onix y tener más armas para ese maldito gimnasio asqueroso. ¡Pokebola, oye! Atrápase a Bellsprout. Ya está, Bellsprout atrapado. Bellsprout. Si detecta algún movimiento, no dudará ni un segundo en inclinar el tallo hacia el objeto sospechoso. ¿Qué es lo mocha de Bellsprout? Nunca, nunca hagan esto con sus amigos, por favor. Cuando tengan un Pokémon que están seguros que lo van a cambiar o que lo van a subir en el Pokémon en línea para que alguien lo haga trade en Wi-Fi. Por favor, no les pongan nombres troll como lo voy a hacer aquí. Entonces este Bellsprout se va a llamar Señor Plantita. Plant... Plant... Plantit... Señor Plantit. No ocupo, pero bueno, ni modo. Y... Esos Pokémones que le pones un nombre feo o incompleto así como yo lo acabo de hacer. Los otros entrenadores que reciban tu Pokémon no pueden cambiar el nombre. Así que... Alguien se emociona así. Tendré un Bellsprout. Voy a entrenarlo y ser a mi mejor amigo. ¡Sí! Lo ve y dice... Ah, y se llama Señor Plantit. ¿Por qué le puso ese nombre? Y... En efecto, es algo que no deben de hacer. Vamos a dejar... ¿Quién ponemos mientras? Vamos a dejar a Famas mientras. Y saquemos a Señor Plantit. ¿A sacar? Es de un sacayo el Señor Plantit. Ok. Vamos a intercambiar ese Onix. Creo que era aquí. Sí, mira. Pobre niño, le vamos a romper la ilusión de su vida. Con la acción, ¿no Pokémon? ¿Tienes un Bellsprout? ¿Quieres cambiarlo por mi Onix? Sí. Aquí está el Señor Plantit. Bien, conecta el Game Link. Vendido por separado. Todos los derechos son de Nintendo. Si no tienes Cable Link, no puedes hacer cambios. Compra, compra, danos dinero. Dinero, dinero, dinero. ¡Dinero, dinero, Nintendo! ¡Danos dinero! ¡A ver, Cable Link, Cable Link! Kevin recibió a Bellsprout. Bellsprout fue enviado a Kevin. Por el Bellsprout de Dema, Kevin envía a Onix. Kevin dice adiós a su Onix. ¿Qué quién sabe qué nombre tendrá ese Onix? A ver si no se llama Señor Piedrita Alargada o no sé, o algo así. Pero, llegó por el Cable Link. ¡Onix! Ay, mira, ese... Se te ha dado mucho en hacer... ¿Cuida bien de Onix? Claro, cuidaremos muy bien de él. Dema, cambio a Onix por Bellsprout. ¡Sí! ¡Conseguí un Bellsprout! ¡Gracias! ¡Ah, se llama Señor Plantit! ¿Por qué? ¡Ah, regresame mi Onix! Bueno, ustedes ya saben, no sigan mi él. ¡Mira, se llama Rocky! ¡Qué buen nombre! Él sí le pensó y le puso Rocky. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Bueno, entonces ya estafamos a un niño por un Onix. Y tenemos a Rocky. Y exploramos ya el pueblo. Menos la Torre Bellsprout. Pero, yo creo que esto lo voy a dejar aquí ya. En el siguiente episodio va a ser entrenamiento tipo Rocky. Voy a subirle a mis Pokémones y vamos a enfrentarnos al gimnasio. Y vamos a entrar a la Torre Bellsprout a ver qué hay aquí en esta torre. No sé si haya Bellsprout o qué haya, pero... También a ver si capturamos un Gastly que dijeron que hay fantasmas aquí adentro. A ver, ¿tú nos vas a decir algo? ¡Entrenas Pokémon! Si ganas a este líder del gimnasio, estarás en el camino al éxito. Claro, ahorita verás cómo le doy una paliza. Que va a decir, no, ya no voy a ser un maestro Pokémon. No, voy a tirar mis medallas. No, te doy mi gimnasio. Toma. Y gracias por nada, ya me voy. Y se va volando y... Muy bien, entonces, por aquí lo voy a dejar por hoy. En el siguiente capítulo, entrenamiento tipo Rocky, a todos mis Pokémones para el gimnasio. Y exploraremos la Torre Bellsprout. Y a ver qué más sale después. Si veo que es muy poquito tiempo en el gimnasio y en la Torre Bellsprout, hago más cosas. Y les sigo a la historia. Y bueno, muchas gracias a todos por ver y los veo a la próxima. Sale, bye. Dejen comentarios, den likes, dislikes, sugerencias, etc. Estoy abierto a todo tipo de comentarios. Y les agradezco a todos por ver. Muchas gracias a todos y sale, bye. Ahora sí. Chaito.